Sale pues, sigamos avanzando con esto correcto ya por nombre del terror al estilo de California Dice más o menos así Me castellaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que empecé en grande pues se trabaja donde sé que era niño Mi libertad vale oro Por eso troce el mecate Y ahora me van achacando todos los destrozos que los perros hacen Dios me da tu gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso de ser lo que soy hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero para mis enemigos yo soy el terror y también para el gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Y ya saben el dolor de encontrarme que vengan por mí los marinos y guachos Y ya saben el dolor de encontrarme que vengan por mí los marinos y guachos Y ya saben el dolor de encontrarme que vengan por mí los marinos y guachos Y ya saben el dolor de encontrarme que vengan por mí los marinos y guachos